Presenta Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina La cadena de ganados y carnes bovinas sigue generando semana a semana novedades. Sigue siendo la exportación el principal indicador que hoy está teniendo el negocio, pero también ha generado algunas alertas el actual nivel de faena de hembras que está registrando la producción argentina. Y en esto hay dos bibliotecas. Se conoció recientemente un estudio del Lieral de la Fundación Mediterránea que dice que en estos momentos la liquidación de hembras se encuentra arriba del 50,6%, lo que ese umbral genera cierta inestabilidad en lo que puede ser el rodeo de producción. El Lieral manifiesta que en los últimos 12 meses la cantidad de hembras faenadas fue de 6,3 millones de cabezas, un número que, si se profundiza en lo que queda del año, podría afectar el rodeo productivo de la ganadería bovina para el año próximo. Del otro lado está la Federación de la Industria Fiorífica de la República Argentina que dice que no corre en riesgo la liquidación de hembras de afectar lo que podría ser el rodeo productivo y manifiesta que mientras están creciendo el nivel de faena de hembras, los machos se están recriando en el campo, con lo cual los novillos para el año próximo va a haber en mayor cantidad y mayor disponibilidad para la industria lo que va a mejorar la ecuación y la eficiencia del rodeo. No obstante, habrá que seguir de cerca a ver cómo evolucionan este indicador. ¡Gracias!